Sonocitos de la mano del rey, arriba el roble, mi compa, suérele ya! ¡Ahí no pasa esta cuchillota, mi compa! ¡Ahora sí, mi compa! ¡Nomás para que salga la pesadera, mi amigo! ¡Ahora sí, mi compa! ¡Nomás para que salga la pesadera, mi compa! ¡Nomás para que salga la pesadera! ¡Nomás para que salga la pesadera, mi compa! ¡Ahora sí, mi compa! ¡Ahora sí, mi compa! ¡Ahora sí, mi compa! ¡Nomás para que salga la pesadera, mi compa! ¡Ahora sí, 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 mi compa!